hola familia bienvenidos hoy vamos a preparar unos deliciosos pancakes de calabaza súper suaves esponjocitos y deliciosos no se pueden perder esta receta a continuación verán los ingredientes asegúrense de tomar captura de pantalla para que guarden la receta por acá tengo dos tazas de harina de trigo voy a agregar dos cucharadas de canela en polvo dos cuartos de cucharadita de nuez moscada media cucharadita de jengibre en polvo una y media cucharada de polvo para hornear un cuarto de cucharadita de clavo de olor en polvo incorporamos todos estos ingredientes todos estos ingredientes son ingredientes secos y lo vamos a reservar en un recipiente aparte vamos a agregar dos huevos enteros tres cucharadas de azúcar morena o azúcar blanca la de su preferencia una cucharada de esencia de vainilla y nuevamente incorporamos estos ingredientes agregamos una taza de puré de calabaza puede ser puré de calabaza casero que hayan preparado en casita o del que ya viene en lata que venden en todos los supermercados ahora lo que vamos a hacer es agregarle cinco cucharadas de mantequilla ya previamente derretida y mezclar estos ingredientes muy bien una vez que ya esté por acá todos estos ingredientes mezclados le vamos a agregar una y media taza de leche entera e incorporamos perfectamente bien esto esta receta es gracias a la petición y herencia de nuestra querida amiga juliana rangel gracias amiga por sugerirnos esta receta espero que la prepares y que la disfrutes como vieron lo único que hice acá fue incorporar todos los ingredientes que teníamos junto con la harina y lo batí muy bien y cuando ya tengan la mezcla de esta manera vean debe de quedarles así vamos a ir a batir dos claras de huevo por acá tengo las claritas y las vamos a batir vamos a batir estas claras muy bien porque al hacer esto es lo que permite que los pancakes queden bien esponjocitos y una vez que ya estén así las claritas bien esponjadas ahora sí se la vamos a agregar a esta mezcla que teníamos por acá con mucho cuidado vamos a agregar las claritas y las vamos a incorporar en la mezcla de pancakes con mucho cuidado con una espátula o con una cuchara de manera envolvente vamos a hacer este proceso con mucho cuidado y con mucha paciencia estos pancakes quedan súper deliciosos de verdad se los recomiendo los invito a preparar esta riquísima receta quedan súper esponjosos y deliciosos vean cuando ya hemos incorporado las claras de huevo a la mezcla para pancakes entonces significa que ya estamos listos para comenzar a hacer nuestros ricos pancakes y pues vamos a engrasar un sartén o un comalito lo que ustedes tengan lo vamos a engrasar con un poco de mantequilla para que no se peguen nuestros pancakes el fuego o la llama de nuestra estufa la vamos a poner a fuego medio bajo porque no queremos que se nos quemen ok vamos a comenzar a agregar nuestra mezcla para pancakes y vamos a hacerlos a tratar de hacerlos o de darles forma redondita vamos a poner por acá este otro y así sucesivamente como vamos a saber cuando nuestros pancakes están listos para darle la vuelta vean la orillita de los pancakes ya está doradita se ve como cafecita y también están saliendo esas burbujitas significa que es momento de darles la vuelta miren qué rico se ven estos pancakes huelen delicioso y saben riquísimo a mi familia les fascinan mucho especialmente para estas temporadas cuando abundan las calabazas vamos a revisar muy bien nuestros pancakes les damos la vuelta los revisamos y calculamos que ya estén por alrededor de un minutito y medio por cada lado los vamos a cocinar y listo amigos aquí están nuestros ricos pancakes de calabaza he terminado de hacer los pancakes a mí me salieron 20 pancakes de tamaño mediano miren qué ricos están estos pancakes amigos voy a partir uno para que vean ustedes lo suave y lo esponjosos que están miren estos pancakes de verdad tienen que prepararlos son una delicia son súper ricos y bien bien esponjocitos les agregamos suficiente syrup o miel de abeja por lo general a mí me gusta acompañarlos con un poco de yogur y canela quedan súper ricos espero que les haya gustado la receta del día de hoy si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a nuestro canal recuerda regalarme un me gusta comentar por supuesto qué tal te pareció esta receta y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en instagram en facebook muchísimas gracias a todos amigos que siempre semana tras semana visitan nuestro canal para ver nuevas y deliciosas recetas espero verlos muy pronto la próxima semana que dios los bendiga y gracias de nuevo por su apoyo y por ver nuestras recetas hasta pronto